Calendario de Emilio Scoto World Tours 2020 En febrero, Tailandia En abril, Ruta 66 En mayo, Uzbekistán, Kirguistán y Tashikistán En junio, Europa, Bohemia y Península de los Balcanes En agosto, Kenia, África Negra En septiembre, Turquía Incluso Grecia En octubre, Marruecos Y en noviembre, nuevamente Que nos vamos ahora dentro de poquito En noviembre 2020, la India Y tal vez los lleve incluso al Monte Everest Un calendario de viajes increíbles para el año 2020 Los espero